Continuamos explorando herramientas de firma digital. Hoy usaremos un certificado con almacenamiento en un contenedor P12 o PKCS numeral 12, es decir, un certificado con nivel de seguridad normal. Para firmar digitalmente un contrato, este tipo de certificados lo pueden obtener en la entidad certificadora pública AdSip y no requiere de un dispositivo criptográfico o token para su uso. Para firmar usaremos la herramienta Jacobitus Soft, aplicación creada por la AdSip, Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. Recuerda que primero debes obtener el certificado P12 e instalar la aplicación desde firmadigital.bo barra software. Para firmar abrimos la aplicación Jacobitus Soft. Vamos a la opción Archivo, Abrir y cargamos el certificado P12. Digitamos la contraseña o PIN del certificado. Vamos al menú Firmar y la opción Firmar PDF. Nuevamente digitamos la contraseña. Seleccionamos el documento que deseemos firmar y luego seleccionamos el lugar donde se guardará el documento firmado. ¡Y listo! El documento ya está firmado digitalmente. Importante. En AdSip emiten certificados P12 solo para personas jurídicas. Firma digital. Tecnología moderna y segura.